Hola, soy Silvia Omedes, la directora de la Fundación Fotográfico Social Visión. La Fundación nace hace ocho años, fruto de una conversación entre tres amigas que queríamos hacer algo útil por el tercer sector. Y entre las tres aglutinábamos experiencia en labores sociales, en gestión empresarial y gestión cultural. La Fundación básicamente nace con el espíritu de ser un puente entre la sociedad y los fotógrafos documentalistas. Nos damos cuenta en un congreso de ONGs que las ONGs tienen una gran dificultad en comunicar lo que hacen, sus programas de ayuda y sus programas humanitarios, y que no siempre tienen el material gráfico necesario para sensibilizar o concienciar o simplemente demostrar qué están haciendo con el dinero de sus socios. Entonces nuestra idea fue, bien, hay mucho fotoperiodista que trabaja en prensa diaria, que más bien está desmotivado por el maltrato que reciben sus fotos, vamos a darles la oportunidad de desarrollar largos reportajes para una ONG, o sea, es enviarlos sobre el terreno, cual país es en el tercer mundo, entrar en una realidad distinta y darles la posibilidad de desarrollar una historia que pueda además tener un objetivo concreto, que es sensibilizar, concienciar a la gente, informar sobre un tema o una problemática. Estamos invadidos de imágenes audiovisuales o fijas, ya sea en vallas publicitarias, en televisiones, en prensa diaria, en prensa escrita, ahora en todos los canales digitales, internet. La fotografía tiene un grandísimo poder, todo el mundo es consciente de ella, del poder que tiene, pero no hay una política que fomente la buena fotografía, aquella que puede ser tan explicativa, narrativa o emotiva como un buen texto en prensa diaria, por ejemplo. Estamos viendo como todos los grandes holdings a nivel corporativo internacionales están comprando todos los archivos de fotografía. O sea, quien tenga la fotografía tendrá la historia, y esto es un detalle muy importante. Para nosotros es muy importante desde la Fundación fomentar el fotoperiodismo que potencia la mirada de fotógrafos independientes. Queremos que la fotografía sea una herramienta de reflexión. Creemos que esa mirada de ese tipo de fotógrafos fomenta la opinión pública, da más información, emociona, informa, que no la fotografía esta que se usa como impacto en campañas de publicidad o simplemente donde se les está dando importancia por su valor estético. El mercado es, o sea, se usa mucho la fotografía, pero el mercado que la gestiona es muy escueto, ¿vale? Tradicionalmente son los medios de comunicación los que difunden ese tipo de fotografía a lo largo del siglo XX. Estos medios ahora están en crisis, crisis de contenidos. El fotógrafo que tradicionalmente trabajaba para la prensa, o que era un enviado o un corresponsal, ahora se tiene que buscar la vida. O sea, si quieres desarrollar una historia, te has de buscar la vida. Seguramente vas a tener que invertir tu dinero propio, tu propio tiempo, tus propios recursos, tus propios ánimos para desarrollar una historia. ¿Qué está ocurriendo? Estos fotógrafos que ya no pueden vender o que tienen mucha dificultad en vender todo este material en los medios de comunicación, están buscando vías alternativas. Y están siendo las galerías, los museos, este tipo de agencias, agencias de contenidos, están enviando sus fotos a concursos. O sea, hoy en día un fotógrafo que igual lleva tres años luchando por sus historias, que no ha entrado en la estructura de los medios de comunicación, igual gana un World Press Photo o igual gana un concurso, o igual lo conoce un galerista y tiene otras vías para llegar. Intentamos hacer los proyectos con rigor y con veracidad. Usamos la palabra veracidad para no hablar de objetividad, que sabemos que es una falacia. Cualquier fotógrafo, cualquier cámara que se pone detrás de una cámara, está dando una visión subjetiva sobre lo que tiene delante. Y decide qué encuadra y decide cómo lo relata y decide todo, qué emoción le pone, todo. Nosotros creemos que nos acercamos más a la verdad con la unión de muchas miradas subjetivas hechas con rigor. Entonces nos parece fundamental que esto sea nuestro valor y nuestra bandera en el momento de trabajar. Somos muchos los que estamos haciendo muchas cosas en el mundo, pequeñitos granos de arena para concienciar. Lo que pasa es que los que estamos trabajando en este ámbito nunca se nos oye, nunca se nos ve. Y lo interesante es que existimos y que cada vez hay una red más importante de gente que está despertando a la gente. Es importante, muy importante y es una de las misiones de la Fundación, el que a través de la fotografía, en nuestro caso, la gente despierte. La gente sea consciente de que la realidad es poliédrica, que todo es relativo, que es importante lo que cada uno percibe del mundo. Y cuanta más información tenemos, mejor. No nos podemos quedar con la verdad heterogénea. Cuanta más suma de realidades conozcamos, mejor construiremos nuestra propia idea del mundo. Bienvenidos a la Fundación Fotográfica Social Vision. Este es nuestro espacio, mis compañeras de trabajo, Alice y Laia. Aquí es donde se producen las exposiciones, se coordinan eventos, se llevan a cabo las campañas de prensa, etc. Aquí se monta la World Press Photo, etc. Y esta es la pequeña salita de reuniones que tenemos para cuando hacemos visionados de porfolios, los miércoles, recibimos a los fotógrafos, en fin, atendemos al que quiera escucharnos. Y nuestra librería de consulta y libros de la editorial Blume, que es socio de la Fundación, y que vendemos libros para captar fondos. ¡No me olvidarás jamás, jamás! ¡No me olvidarás jamás, jamás! Esas pequeñas cosas que en el mundo hay.